Cuando he hablado en este programa de no compres, adopta, siempre he tratado de hacer una excepción con aquellos criadores que realmente respetan la vida del animal con el que comercian. Pero como cualquier cosa que deje dinerito en este mundo, surgirán trepas que intentarán beneficiarse de aquello que deja dinero, aunque se trate de seres vivos y en ocasiones incluso hasta de seres humanos. Cadáveres de cachorros en un congelador y animales enfermos en una tienda en Barcelona. A estas alturas ya no me extraña leer estos titulares. Además, la veterinaria contratada por el establecimiento no tiene título profesional convalidado en España y no está colegiada. A raíz de una denuncia de particulares que han comprado cachorros enfermos, la Guardia Urbana inspeccionó la tienda para garantizar si se cumplía la normativa de las instalaciones y los requerimientos de salud de los cachorros a la venta. En total tenían 30, 15 de ellos en la zona de venta y el resto en cuarentena en la trastienda. Más los 18 cadáveres congelados en una bolsa con su pasaporte, con sus cositas. El libro de entrada y salida muestra una irregularidad y es que falta el registro de los animales muertos. Pero no seáis mal pensado, lo más probable es que se lo olvidara 18 veces. Un despiste lo tiene cualquiera. Igual que a la veterinaria también se le olvidó que tenía contratada allí y se le olvidó convalidar su título en España y colegiarse. Lo que no se le olvidó era cómo poner los microchis. Si compras un animal, en lugar de adoptarlo, lo menos que puedes hacer es asegurarte de que no estás contribuyendo en el lucrativo mercado de la crueldad humana. Gracias por ver el video.